Prensa chilena quedó impresionada con el juego táctico que planteó Alianza y el puntazo de oro que rescató desde Santiago por Copa Libertadores. Bienvenidos a un vídeo más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del mundo futbolero. Arrancamos con toda la infomi crack. Los blanquiazules han sobrevivido a un brutal asedio del cacique durante 90 minutos y sacaron un muy buen punto de su visita a Santiago de Chile. Actuación correctísima de Renzo Garcés, Sebastián Rodríguez y Franco Sanelato. Alianza Lima hizo su negocio en Macul. Los blanquiazules igualaron sin goles contra Colo Colo en el marco de la tercera jornada del grupo A de la Copa Libertadores 2024. A pesar de que el resultado es favorable, el trámite del partido dejó mucho que desear. Los locales contaron con ocasiones puntuales para romper la igualada. De hecho, dos ataques fueron repelidos por el palo. Primero un disparo de Guillermo Paiva, 13, y luego otro de Marcos Volados, 55. A ello hay que añadirle que tuvieron el dominio absoluto de la pelota, pero les faltó profundidad. El conjunto chileno dominó el encuentro y hasta tuvo dos remates al palo, sin embargo, no pudieron vencer al portero Ángelo Campos. Los de Alejandro Restrepo apelaron al contragolpe para quedarse con la victoria. De hecho, tuvo una clara a poco del final en los pies de Geriel de Santis, quien falló de manera increíble. Alianza Lima se medía en condición de visitante contra Colo Colo de Chile en un duelo válido por la jornada 3 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. Desde el inicio, los dueños de casa fueron los que propusieron y generaron la mayor cantidad de ocasiones, además de apoderarse de la pelota. Sin embargo, no estuvieron claros en la definición. Por su parte, los blanquiazules se las ingeniaron para causar peligro y apenas gozaron de oportunidades. Esta acción se llevó a cabo a los 92 minutos, casi sobre el final de la contienda. El partido parecía estar dividido para cualquier equipo, aunque fueron los sureños los que pusieron énfasis en la ofensiva para tratar de ganar de local. Los íntimos se replegaron y trataron de apelar a los contragolpes. Justamente, Geriel de Santis tuvo una importante chance para anotar su gol, pero terminó errando y provocó la molestia de Alejandro Restrepo. Los visitantes, por su parte, intentaron amenazar con algunos contragolpes que jamás hallaron destino por el trabajo extraordinario de Maximiliano Falcón en la última línea. Hubo una jugada, entre tanto, que pudo cambiar el destino del partido en pies de Geriel de Santis, pero su ataque fue a ninguna parte. De esta manera, Alianza Lima suma dos unidades y todavía está como colero en su grupo, mientras que Colo Colo se instala en la segunda plaza con cuatro puntos. Escuchemos un poco de un análisis de la prensa chilena hoy en vivo. Siete, la potencia y equipamiento que tú necesitas. Reitero, cincuenta minutos, último minuto, último minuto, último minuto, extra, extra, último minuto. Está a la mitad de la cancha, la tienen los peruanos. Está Rodríguez, que juega bien también el DH. Para mí, el mejor de Alianza junto con el arquero. Un muy buen jugador, un volante que esté en la tos. Y pone la pausa oportuna. Pone la pausa, recupera, se mete como un tercer volante de recuperación. Se muestra siempre para la salida. Mira, se mueve derecha, izquierda, está por la izquierda. Muy completo Sebastián Rodríguez. Cincuenta minutos con treinta asuntos van a terminar así. Van a terminar así, a no ser que pase algo loco. Algo loco, 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 loco. Cincuenta minutos sin medias. A ver si pasa algo loco en esta última jugada del partido. Esta es la última jugada del partido. No habrá otra. La tiene el portero Colocolino. La tira. Uy, cómo bajaron el portero Colocolino. De Santis. Acaba Colocolo con el peluca. La última jugada. Faltan diez segundos. La tiene el peluca. Va colocando el peluca. Se pega. La maestra al área. Pelota a la área. Aprecio Damián. Llega antes. Tiro a esquina. No. Lateral ofensivo para Colocolo. Alcanzaremos. Darío Herrera. Alcanzamos. Dijo el árbitro. Cincuenta y uno. Se van a cumplir. Ya se cumplieron. Se va a terminar. Se terminó. Final, 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 final. Caso cerrado. Tal como comenzaron. Cero a cero. Danilo el título para esta paridad acá en el Estadio Monumental. Clasificación hipotecada. Clasificación hipotecada. Habrá que trabajar horas extras y estos puntos hay que buscarlos de visita. Ha terminado el partido. Vienen comentarios, entrevistas y mucho más. Esto es fútbol. Esto es pasión. Esto es ADN. Esto es Copa Libertadores. Colo, colo cero. Alianza Lima, cero. Ese fue el relato de Héctor Tito Garrido por ADN. 91.7 ADN. La pasión que llevas dentro. Partido bravo, partido de Copa, partido sin goles para Colo, colo, que así lo entiende el cacique en la cancha, Cauquenes. Frustración en los rostros, en las caras de los goles de Colo, colo. De hecho, el propio Leonardo, una vez terminado el partido, se queda reclamando al cuarto árbitro. También ahora va Brian Cortés reclamando a los jueces del partido. Salgan de aquí, le dice Darío Herrera, al argentino. La frustración de Colo, colo, que se juntan en la mitad de la cancha. Por otro lado, Andrés Fernández. La tranquilidad de ese puntito ganado en condición de visita y se van a despedir a la zona sur de la muy buena hinchada que tiene Alianza en nuestro país. Exactamente, Tigre, los cerca de dos mil hinchas se aplauden al conjunto de Alianza de Lima, que se va tremendamente satisfecho con este punto obtenido aquí en la cancha del estadio monumental. Claro, con Brian Cortés, que a la pasadita todavía no reclama esa última patada al árbitro del partido. ¿Y qué dice? Con el empate, Pato Barrera, la tabla de posiciones. Así queda la tabla de posiciones para Colo, colo del grupo A. Fluminense, cuatro puntos a la espera de Sudero con Cerro Porteño. Mejor diferencia, más uno. Colo Colo se estanca en los cuatro puntos. Diferencia cero. Tercero para Cerro Porteño, tres unidades. Y cuarto, Alianza Lima con dos puntos. Colo Colo y Alianza ya jugaron su tercer partido del grupo. Vendrán Pabés y Vidal para conversar antes con Ávila Soto y Andrés Fernández. Comenzamos la rondita para elegir a la figura de la cancha. ¿Te parece, Andrés, contigo? No voy a quedar con el arquero de Alianza Lima. Uno para el arquero, uno para Campos, para Ángelo Campos. ¿Qué dice Cauquenes? Campos. Otro para Campos, Danilo Díaz. Campos. Está de acuerdo Nacho Abarca. El diez de Alianza. Rodríguez. Rodríguez. Uno para Rodríguez, el Tito Garrido. Ángelo Campos. Otro para Campos, Pato Barrera. Para el mago, Sebastián Javier Rodríguez, el ex Peñarol. Pero es Ángelo Campos y ahí con la fichita para Rodríguez, la figura del jugador Mundo Experto Easy de este compromiso que acá en Pastos del Estadio Monumental y a la espera de las declaraciones con el charo internacional de Arturo Vidal y del resto de los futbolistas de Colo Colo para entregar sus primeras declaraciones en el marco de esta copa donde ustedes participan, recordemos, participan por la camiseta de Colo Colo, gentileza de Esportes Flyer, puede ganar la camiseta del Cacique en el más 5, 6, 9, 7, 7, 7, 2, 7, 5, 7, 2. Bueno, reiteramos también para comentar el partido, este empate, este encuentro seguramente con gusto a poco en el más 5, 6, 9, 7, 7, 7, 2, 7, 5, 7, 2. Primer concepto contigo, Danilo Díaz, tenor del pueblo. Colo Colo, era el partido que tenía que ganar Colo Colo para poder clasificar, para poder avanzar en la Copa Libertadores a la fase de octavo de final, porque había hecho la tarea en el duelo, en el otro duelo que era clave frente al rival a vencer en los papeles iniciales, ser reporteño, pero no pudo ser. Hoy día no pudo ser y en el segundo lapso Colo Colo prácticamente, yo diría que no generó ninguna situación de riesgo. La única que me merece notado es la de los 46, cuando Campos envió el córner, el remate de volados, y luego en los 55, cuando eleva volados, en esa acción donde Paiva termina metiendo el centro atrás, fueron las dos, muy poco, muy poco, porque eso fue en los 10 minutos del complemento. Después, Colo Colo chocó, se hizo muy predecible, muchos volantes, poco juego por afuera. No tiene especialistas para ir por fuera a Colo Colo, ahí hay un problema, hay una dificultad. En la construcción del plantel, y desafortunadamente a esta altura ya no hay nada más que hacer, le sobran los volantes a Colo Colo, sí es lo que pretendía el entrenador, pero hoy día no hubo profundidad. Y claro, hubo otra dificultad que encontró Colo Colo, no tuvo a los marcadores laterales que son los titulares, no estaba Opaso, tampoco estaba Bimber. Así nos despedimos con la edición del día de hoy, gracias por vernos y ver el video del día de hoy, comenta en la cajita de abajo lo que te dejó este partidazo en Santiago de Chile, ¿crees que Alianza Lima debió ganarle a Colo Colo? Déjanos tus sensaciones por favor. Nos vemos pronto con más información.